yo creo que estamos en un nuevo vídeo donde vamos a jugar los partidos juegos de dragon ball, bueno son tres, no se pueden jugar así que, bueno vamos a comenzar con este que se llama warrior bueno pues, aquí no tengo que jugar como es ayer, voy a jugar con el grupo contra el, contra el, o bueno y si hago así y así, así y a ver no sé, no sé bien, vamos a hacer bien, vamos a hacer y bueno, tengo que ver con, bueno quiero intentar ayudar con el distinto y, no estoy bien, no, no se puede hacer ya no hay tres no hay cuatro ah, bien, buenísimo bueno, no es que no se puede hacer ya no tengo aquí, no hay otra esperito, pero ¿qué? ¡Suscríbete al canal! 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 por ejemplo, si estoy con Goku y no tengo el Super Saiyajin 3, no me deja llegar al Super Saiyajin 3 y bueno, aquí tenía que ganar Vegeta 100%, pero bueno, jugamos muy bien con Vegeta en el anterior, así que podemos hacer algo depende de la vida de Rafael, y va a decir, depende de la vida de Rafael, no sé pero bueno, aquí echamos aquí y echamos aquí, bien, bien, bueno nos transportamos y me está quitando mucha vida eso me enojó a Chir, me enojó mucho toma, 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 sí, 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 sufre, 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 Vegeta ay, no, 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 sí, sufre, Vegeta epa, no, pero Nache ay, pero por qué siempre se cubre de eso, no entiendo a ver, dale, 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 ahí está, toma, por fin ahora sí, y otra, toma en la misma posición no sé por qué siempre me cubre, no toma, cubreme esa, qué es cubreme esa, cubreme esa mira, mira, ahí, cúm, cúm cubreme esa no, por qué ay, pensé que se podía transformar en el trailer toma, sí, sí, vamos vamos, bien, bien buenísima que buena no voy a recargar las 300 y solo llevo a las clics y ahora con Goku God pero no hay tanto problema porque si a Vegeta, bueno, un poco difícil pero Goku bueno, Goku, bueno bueno, no sé qué o sea, a ver, no importa igual, en lo normal, no sé si, o sea, no sé así como en un, en un combate así como de God así que hace como versus no sé si gana Vegeta o Goku Super Saiyan Gumbly yo creo que gané eso en Super Saiyan Gumbly pero, pero, claro pero, en un, este, una vez con Goku God le gané a Bills a Bills que sí está Bills a Bills y bueno, acá lo ven igual y bueno, chicos aquí va a terminar este hermoso video para mí eh, saben que, ajá claro, yo no soy un YouTuber muy famoso así, de eso pero bueno eh, mi sueño es llegar a o hacer un YouTuber como Fernanflo así es mi sueño y bueno por favor la gente que ve este video que espero que sea mucho, mucho eh, like suscríbase y bueno comenten que, que hace bueno, no sé y bueno eh, la verdad fue un gusto eh, mi primer video así y bueno nos vemos